Hemos estado trabajando lo que es una propuesta de reforma de ley 842, Ley de Defensa de los Consumidores, desde hace 4 o 5 meses. Nosotros, aunque lo haya presentado la diputada de Luis Montenero, el día 4 de julio, queremos tener obviamente mayor impulso y plantear los temas torales que importan para la población, el tema de energía eléctrica, el tema de servicios básicos, el tema de las altas facturaciones, y ir adecuando también otros temas como son el uso de urbanizadoras, el tema relacionado con las técnicas médicas provisionales y otros que la población les interesa. Nosotros les dijimos que nos facilitaran en físico toda la exposición que nos hicieron para ver si nosotros dejamos sentada la paz para la próxima legislatura. En esta legislatura va a ser muy difícil, el tiempo ya es corto, ya está prácticamente la agenda elaborada y es muy difícil que podamos introducir. Gracias por ver el video.